1, 2, 3, va Es tan triste escribir lo que se acaba Porque las letras sangran a cada trazo Es tan duro decir que estoy llorando Y que nada me queda, solo sueños Aún siento en el aire tu presencia Que me ahoga y que crece a cada instante Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa Esas gotas de silencio que nos dimos No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Vos a vivir ausente de mis ojos Y a sentir tu presencia en cada lluvia Música Ahora que sin hablar nos despedimos Los dos nos llevamos algo nuestro Yo a sentir tu presencia en cada lluvia No debí dejar jamás que te marcharas Porque los dos sin querer nos condenamos Vos a vivir ausente de mis ojos Yo a sentir tu presencia en cada lluvia 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 Yo a sentir tu presencia en cada lluvia